Bienvenidos a Colombia Más Cerca, soy Pilar Schmidt y los invito a hacer un recorrido de media hora por lugares, personajes e historias que nos llenan de orgullo a nuestro país. Para conocer el pasado de Bogotá y entender gran parte de la historia del país, hay que recorrer y conocer el centro histórico de la capital colombiana. Se conoce como la Candelaria y allí son muchas las iniciativas turísticas para llevar a los visitantes por la memoria de la ciudad. Uno de ellos es a través de un particular transporte conocido como los Glugui. Hola, nos encontramos en la Candelaria, centro histórico de Bogotá. Lugar emblemático donde inició la historia de esta hermosa ciudad. También iniciaremos nuestro recorrido por varios sitios de interés cultural a bordo de Glugui, un servicio que funciona hace año y medio en la Candelaria. Acompáñanos. Gracias. Nos encontramos en nuestro primer sitio de interés cultural, la plazoleta del Chorrequeveo, donde Gonzalo Jiménez de Quesada, nuestro fundador, instauró su primera guarnición militar. Esta es la primera plaza de la ciudad antes de que fuera iniciada la plaza de Bolívar en 1538. A su vez, fueron construidas 12 chozas que llevaban el nombre de los 12 apóstoles y una iglesia. El segundo sitio de interés cultural que les vamos a enseñar es el Callejón del Embudo, punto de unión entre la plazoleta del Chorrequeveo y la plaza de Mercado de la Concordia. Podemos apreciar cómo las piedras conservan la historia de los caminos coloniales. Cabe anotar que la construcción de las casas inician en un punto muy estrecho y terminan en un punto muy amplio. Todo esto para generar protección a las mismas. Como punto adicional, cabe anotar que por este callejón hay algunas fábricas de chicha artesanal, bebida autóctona de los muiscas. Terminamos nuestro recorrido a través del Callejón del Embudo. Ahora nos dirigimos a un lugar lleno de mitos y leyendas. Un lugar que nadie se puede perder. Y qué mejor experiencia que a bordo de un club. Acompáñenos. Cae la tarde y llega la noche bogotana. Con ella nos remontamos a la noche del 25 de septiembre de 1828 cuando Manuelita Sáenz ayuda a escapar a Simón Bolívar, nuestro libertador de sus enemigos, por esta ventana. Cerca de esta ventana encontramos cuatro sitios de interés cultural más. El Hotel de la Ópera, donde residía la guardia personal de Simón Bolívar, el Teatro Cristóbal Colón, la casa del famoso escritor Rafael Pombo, el Palacio San Carlos, que hacen parte de la ruta panorámica de Glugui. Dejando atrás el gran escape de nuestro libertador Simón Bolívar, nos dirigimos al punto donde toda Colombia se concentra. Algunos le dicen el centro de la capital, otros el corazón de Bogotá. Y Glugui nos va a llevar a sentir ese palpitar de ese rincón colombiano. Llegamos a la Plaza Mayor o Plaza de Bolívar, donde en sus inicios los campesinos la utilizaban para pastorear. Para 1994 fue nombrada como Monumento Nacional. Glugui, adornada en sus cuatro puntos cardinales por, al oriente, la Catedral Primada, al sur, el Capitolio Nacional, al occidente, el Palacio de Líbano, y al norte, el Palacio de Justicia. Todo esto acompañado del Cerro de Montserrat. Muchos se preguntarán qué significa Glugui. Este término significa ventana en islandés. Pero esta ventana que ustedes vieron es colombiana, y la abrimos para que vean parte de la cultura e historia de Bogotá. Ahora el reto es para ustedes para que la abran. Así como el centro de Bogotá esconde una historia en cada puerta, así cada rincón de la geografía, esconde un paisaje digno de descubrir. Cerca a Bogotá, en plena sabana cundiboyacencia, hay uno de ellos. Se trata de un desierto convertido en un nuevo destino ecoturístico. Aunque su existencia se pierde en la memoria de los abuelos, solo abrió su acceso a los turistas hace seis años. Se conoce como la Tatacoita, y junto a las minas de sal del lugar, conforman los atractivos para los visitantes. Estas particulares tierras son parte de la vereda checua y de la historia de Nemocón, municipio de la sabana de Bogotá. Allí se localiza el desierto de la Tatacoita, una maravilla natural digna de admiración por los turistas y quienes habitan el sector. Yo soy feliz porque, de todas maneras, por tener esto aquí, el desierto de la Tatacoita, aquí dentro de este municipio de Nemocón, muy cerca a Bogotá. Lo cual, pues, de todas maneras, yo quiero compartirlo y que el turismo ingrese a esta región para poder tener ciertos ingresos y que nos sirva de algo aquí para todos los habitantes de este sector. Hace seis años, dejó de ser una extensión de tierra más para convertirse en un atractivo turístico de Nemocón, un territorio muisca lleno de magia, gracias a su vegetación y las formaciones de arena que allí se encuentran. El desierto de la Tatacoita, como es llamado, el desierto de piedras pintadas de la vereda checua de Nemocón, se está convirtiendo en un nuevo atractivo turístico del paquete de la oferta turística que tiene el municipio adicional a la mina de sal de Nemocón. Pues, tenemos este lugar para hacer caminatas ecológicas, caminatas ecoturísticas y toda la variedad de turismo que se puede hacer en un entorno natural como este. 14 grados centígrados es la temperatura promedio del lugar, propicio para admirar la magnitud del sitio y recorrerlo sin ningún contratiempo. Bueno, para mí es una experiencia inolvidable. Nunca había estado en un sitio como estos. Uno respira paz, tranquilidad, armonía. Se refleja que el ser humano nunca ha metido su mano. Entonces, es una experiencia inolvidable. Es un paisaje hermoso que en la ciudad, pues, uno nunca ve las maravillas de la naturaleza. La Tatacoita es poder dejar por un par de horas la vida de ciudad para internarse en un mundo lleno de vivencias y aventuras que se comprenden al visitar este destino cundinamarqués. Pues, esta experiencia es muy bonita, porque como ser humano y ciudadano, en la ciudad nunca se ve esta, porque solo se ve coches, casas, y este lugar tiene muchas maravillas que me emocionan. Emociona de principio a fin. Las palabras se quedan cortas y los calificativos escasean. Lo que jamás se acabará es la paz y la tranquilidad de este escenario natural. Y eso, sin duda, enamora al visitante de principio a fin. Yo estoy plenamente convencida de que tanto los colombianos como los extranjeros sí nos enamoraríamos más de nuestro país. No necesariamente tenemos que tener las mejores playas o los mejores nevados, sino tenemos un paisaje rocoso, hermoso. Entonces, estoy plenamente convencida de que sí nos enamoraríamos más de nuestro país. También ocurre algo muy grato en la Tatacoita. Este paisaje de tierra árida, en plena sabana de Bogotá, educa y deja muy claro el mensaje entre los visitantes. Pues me ha enseñado que todos tenemos que cuidar el planeta, que hay muy poquitos de este lugar. Tenemos que aprender que es incorrecto dañar uno de estos lugares. Además, uno de estos sitios nos enseña cada vez más. La pregunta del millón es una sola. ¿Por qué se llama Tatacoita? Interrogante que surge cuando, en materia de desiertos, uno de los más conocidos por el país es el de la Tatacoa, ubicado en el departamento del Huila. El nombre de Tatacoita realmente fue porque hace algunos años, cuando este lugar empezó a ser, por decirlo así, explorado por medios de comunicación, no recuerdo muy bien, pero algún periodista de medio escrito lo dijo textualmente. Dijo, esto se parece mucho al desierto de la Tatacoa en el Huila, pero pues, por lo que es un poco más pequeño, puede ser el desierto de la Tatacoita. Y así quedó, pero pues realmente aquí no existe ese tipo de fauna, ¿no? Cuando hablamos de la Tatacoa, hablamos de una serpiente, que es muy venenosa. Aquí en este sector no existe. Entonces, simplemente por la referencia. Desierto de la Tatacoita, paisaje lleno de contrastes a tan solo una hora y media de Bogotá. Hacemos una primera pausa en Colombia más cerca. Cuando regresemos, conoceremos la forma como una fundación ayuda a los niños promoviendo la música. Ya nos vemos. Me gustan sus paisajes, la fauna, los ríos, los mares, que tenemos lo más bonito que tenemos en nuestro país. El tiempo libre es uno de los riesgos de los niños en Colombia. Por eso, una fundación decidió crear espacios para que los pequeños de la región del Tolima tengan opciones para desarrollar durante esos momentos. Lo hacen a través de la música que los niños aprenden a interpretar con los maestros de esta organización. Alexandra es la mamá de Nathalie y Juan Esteban, dos niños que todos los miércoles y sábados asisten a la Fundación Musical de Colombia, un plan que complementan con sus estudios de primaria, ella cursa cuarto y el tercero. Es un orgullo de que ellos asistan allá porque se pueden preparar para ser unas personas de bien, pueden de pronto más adelante, cuando estén más grandes, ser unos niños que de pronto asistan a una orquesta muy importante. sería un orgullo yo como mamá tener a esos niños allá, sería una felicidad muy grande que cualquiera, cualquier persona, cualquier mamá se sentiría muy orgullosa de que ellos asistan allá. Asisten gracias al espacio que la Fundación abrió hace dos años en el barrio Villa Camila de la ciudad de Ibagué y junto a 20 menores más se dedican a cantar, una actividad que disfrutan estos tolimenses. Los ejercicios, las canciones y escuchar música colombiana. Jardines Musicales para la Convivencia es el programa por el cual estos niños junto a los 13 jardines más descubren su vocación, la cual ha cambiado sus vidas por completo. Bueno, ha cambiado mucho porque no han conocido muchos, hemos cantado en varias partes, la gente ya nos conoce, nos han felicitado, hemos cantado en iglesias, en otras partes, entonces ya casi algunas gentes ya nos conocen a otros. Cantan por gusto, por placer, por cultura, por diversión, por aprender y cantan por aprovechar esta oportunidad de vida que no tiene costo alguno. Primero que todo me parece que es una gestión que nos están haciendo muy bonita porque nosotros venimos de barrios muy complicados donde se ve la drogadicción, los robos y pues con esto nos hacemos beneficiarios todos y podemos salir adelante pues con una carrera musical, ¿no? Todos, me parece muy interesante y lo doy gracias a la fundación pues por la obra que está haciendo con todos nosotros. esta es una manera de aprovechar el tiempo libre de poner la mente y el cuerpo en función de una expresión artística esquiva para muchos niños de escasos recursos del país. Pues yo estaría viendo televisión sin haciendo nada sino estaría en la calle. Los jardines musicales para la convivencia es tan solo una parte de lo que hace la Fundación Musical de Colombia en el país. Hace seis años son una realidad la cual le ha permitido soñar a sus beneficiarios a partir de estos espacios culturales. Pues descubrí acá que puedo seguir adelante y que gracias acá, gracias a esta oportunidad he aprendido a vocalizar bien, a cantar mejor, gracias a los profesores, etc. Cantar es disfrutar la vida, cantar es ser responsables en el colegio, cantar es poder decirle al mundo que en Ibagué, la capital musical de Colombia, hay talento. Lo que yo más disfruto de la Fundación es las canciones que nos enseñan, como las disfrutamos porque ya con coreografía hacemos juegos, hacemos ejercicios de vocalización y así es que cada vez vamos a ser los mejores para el futuro. Este trabajo musical es una razón más para que la Fundación siga con estos jardines y así muchos niños lleguen a ser parte de esos coros como el de Villa Camila. En ellos hay un trasfondo musical, hay una espiritualidad que nosotros junto con los padres y los profesores pues tenemos que canalizarle y tenemos que ganarle a la vida esta felicidad de los niños cantándole a su Ibagué como lo hemos visto, cantándole al Tolima y cantándole a Colombia. Fin de la jornada, Natalia y Juan Esteban rumbo a casa seguramente a contarle a su mamá que la Fundación Musical de Colombia es una grata experiencia. Pero en Colombia no solo se han creado espacios para que los niños aprovechen el tiempo libre, también se desarrollan programas para los adultos mayores, uno de ellos está en Bogotá y es promovido por la red de bibliotecas públicas. Se trata de un club de lectura pero también de escritura. Todos los martes al mediodía después del almuerzo doña Ana López se alista para salir de su casa. Acompañada de su gran amiga doña Gilma se toman un tinto que las prepara para emprender un camino de 15 minutos. Un momento en el cual piensan en las actividades que aprenderán en la tarde y un club de lectura al que asiste. Yo quiero aprender a escribir porque simplemente yo no tuve sino un año de primaria y no... Lo poco mucho que he aprendido yo lo he aprendido aquí porque yo he tomado el interés y también en la biblioteca y como nos hacen muchos talleres también. Juntas recorren ese camino para llegar a reunirse con todas ellas sus compañeras del club de lectura de adultos mayores una actividad que esperan con ansiedad todas las semanas. Me gusta ir porque estamos con las compañeras nos ponemos a leer ponemos a reír un poco porque siempre estamos ahí recuachando a escribir a todo eso. Se trata de un programa de la Red Capital de Bibliotecas Públicas de Bogotá BiblioRed. Lo que se hace básicamente en el programa es apelar a la lectura y a través de la oralidad que los abuelos encuentren un espacio para expresar para contar sus historias para esparcirse para hacer diversas actividades alrededor de la cultura a través de no solo de la literatura sino que la literatura los lleva al cine al arte a la música en fin es básicamente eso. Doña Ana se sienta entre sus compañeras un grupo conformado por abuelitas que han encontrado en este momento de reunión un espacio para aprender y compartir la lectura. Acá nos ponemos a leer venimos y miramos los libros para los que entendemos miramos los libros leemos un rato a veces yo siempre llego más tempranito me llego a la una me pongo un libro y me pongo a leer y ahí ya llega la señorita y ya nos ponen a leer los libros La profesora Miriam las recibe con mucho entusiasmo y con un libro distinto cada semana textos que sean comprensibles y llamativos para ellas que pueden relacionar con la realidad Digamos que es el espacio que tienen no solo para expresarse como ya te dije sino también como para hacer amistades es algo que ellas aprecian muchísimo entonces las ves muy juiciosas todos los todos los martes aquí llegan puntuales se comprometen con cada una de las actividades que hacemos en el programa entonces es eso es una actividad para ellas importante porque hace parte ya de su cotidianidad El acercamiento de todas estas mujeres a la lectura ha sido una experiencia gratificante que les ha permitido descubrir mundos mágicos me gusta por lo menos como los libros antiguos los de la gente antigua que había antiguamente que dicen bastantes historias y todo pero no solo leen también escriben y este libro es el fruto de esos encuentros se trata de una narración que reúne las experiencias y textos que han salido de cada una de esas reuniones en cada una de las bibliotecas públicas de Bibloret ese libro fue que nos hicieron que hiciéramos una historia de lo que uno sufrió que vivió que hizo que todo eso nosotros pues yo no puedo escribir bien porque me como las palabras como dicen me como las palabras entonces le dije a la niña que me pague y me escriben esto, esto y esto es lo que me ha pasado para estas abuelitas esa sensación de saber que sus historias serán leídas y que permanecerán por siempre gracias a un libro les llena el corazón y son muestra de que todo lo que pueden proponerse pueden hacerlo realidad hay pues mucha alegría porque nunca pensé que eso se fuera a lograr ese cuento lo hice desde el año pasado con el profe Jorge que es un recuerdo que me quedó muy bonito él también él pues me fue ayudando también en la contextura del cuento y pues es algo muy bonito porque pues la sorpresa cuando la profesora Miriam me dijo que tenía que firmar el permiso para que ese cuento saliera editado pues eso fue mucha alegría para mí y para mi familia el club de lectura de adultos mayores de Biblorred un espacio para leer crear soñar y permanecer hacemos una nueva pausa en Colombia más cerca pero en un momento regresamos para conocer la historia de una de las maestras artesanas del país doña Ana María Cabezas ya nos vemos me gusta la variedad de paisajes que podemos encontrar si uno va pues a Boyacá pues el clima frío en la costa pues digamos las playas y la oportunidad también de conocer la Santa Marta me gusta también mucho la calidez de la gente de nuestro país y como las ganas de salir adelante que tenemos hace 90 años una niña aceptó las sugerencias de su mamá y empezó a darle a la arcilla las formas de las artesanías de su tierra y en ese entonces era un juego infantil hoy con 96 años cuenta aquella su historia pero ya convertida en una maestra artesanal una distinción que pocos alcanzan en Colombia y que otorga al gobierno solo aquellos que desarrollan técnicas para trabajar y mantener viva la tradición artesanal esta es la historia de Ana María Cabezas la maestra artesanal estas obras son parte del rico inventario que posee la casa de una de las maestras artesanales más importantes del país se trata de Doña Ana María Cabezas ejemplo de vida del departamento del Tolima nació en el corregimiento de la Chamba municipio del Guamo hace 96 años 90 de los cuales los ha dedicado a trabajar la arcilla actividad heredada de su mamá la primera obra que ella me enseñó que yo recuerdo fue la cazuelita pequeñita como para un huevo y me puso a que la prendiera y la hiciera pero no solamente una vez hiciera varias y varias docenas hasta llenar unas vasijas grandes y luego después me puso a que me pusiera a brillarlas para enseñarme también a la brillada para la terminación continua de la obra de niña su habilidad para las manualidades la hicieron merecedora de varios elogios y reconocimientos uno de ellos en su colegio cuyo trabajo fue el mejor de su clase para esa época cruzaba quinto de primaria el título de la obra el paraíso terrenal fue muy bien vista con mis profesoras porque yo la pulí muy bien toda entre todas pues el río que cruzaba por la mitad y bañaba el territorio yo el río lo hice muy bonito y fuera de eso preparé el agua para que diera otro colorido y se pudiera distinguir en la decoración que le hice a la obra y quedó muy bonita y le gustó mucho y fue la ganadora del premio y la recibieron el día de la clausura fue recibida con el tiempo fue perfeccionando su técnica para llegar a convertirse sin pensarlo en maestra artesanal de Colombia muchas de sus obras fueron fruto de sus sueños que de inmediato doña Ana volvía realidad una de ellas fue expuesta en Canadá yo me preocupaba más en mirar las que más me gustaban y al otro día antes de que se me fuera de mi mente me ponía las modeladas pequeñitas para que me rindiera la hechura de tres o cinco o diez las que más me gustaban las que más recordaba y esas obras me quedaban muy perfectas y con esas obras ganó Colombia en 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 todas las exposiciones que se hacían trabajó con maestra por doce años enseñó su saber eso es lo que la tiene más tranquila por eso cuando parta de este mundo se irá muy feliz por ello yo creo que voy muy contenta porque yo he operado muy bien en la enseñanza con la juventud de la chamba yo he operado muy bien tanto en en la modelada como en las ventas entregarle su plata que le correspondía a cada una me voy muy tranquila porque no tengo deuda pendiente de nacerle mal a ninguno ni a ellas ni a ninguno soy feliz y lo es porque su familia seguirá con esa tradición saben que les falta mucho para imitarla sin embargo seguir los pasos de esa gran maestra es todo un homenaje a la mamá y abuela para mí es motivo de orgullo motivo de felicidad creo que debe ser hasta motivo de envidia que no todos tienen una madre como la que yo tengo que ha sido líder no solamente para la vereda sino para el Tolima que ha colaborado mucho ha enseñado a todas las personas que ella ha podido sin límite de edad sin límite de estrato ha querido hacer lo mejor por sí misma y enseñárselo a los demás y lo es también para sus nietos para que ellos han querido se sienten orgullosos de la motivación que ella les ha dado del ejemplo de vida que les viene dando a todos y cada uno y en especial para mí que ha sido la persona que ha logrado mi futuro y que me ha sacado adelante junto a sus nietos doña Ana María sigue creando mostrando esa habilidad con sus manos las mismas que por años han modelado cualquier cantidad de obras el turno es para los herederos de ese legado seguir esa tradición es algo muy bueno que para mí en mi futuro yo quisiera combinarlo con mi carrera que pienso estudiar que es ingeniería ambiental que es algo muy espectacular muy chévere para hacer para practicar y esto me ayuda para ese enriquecimiento cultural la abuela lo es todo el norte de la familia el centro de atracción el sol que ilumina cada uno de los seres queridos que rodean a esta carismática artesana es una responsabilidad es un compromiso nosotros como familia vemos a nuestra abuela que es una estrella ella es muy grande en lo que hace no solo en la cerámica sino en su proyecto de vida siempre se esfuerza por ser la mejor por hacerlo lo mejor posible y nosotros hemos aprendido a que gracias a ella que hay cosas buenas en la vida y hay cosas mejores y uno debe buscar lo mejor en mi caso particular ella pues me incentivó a ser profesional y la carrera que termina es negocios internacionales entonces me gustaría en algún día llevar este producto al exterior 96 años no han sido impedimento para seguir disfrutando la vida para caminar su corregimiento para darse de vez en cuando un paseo por la chamba me siento muy feliz en mi patria chica donde he nacido y le doy muchas gracias al señor porque por todo lo bien que dejo en el problema y en todo Colombia doña Ana Mercedes Cabezas la mujer que consiguió hacer famosa su país su departamento y su corregimiento gracias a sus artesanías aquí termina nuestro programa por hoy los invito para que nos sigan a través de nuestra cuenta de twitter arroba colombia cerca y escríbanos a nuestro correo electrónico se más cerca arroba caracol tv punto com punto com permanezca con nuestra programación y recuerden que con caracol internacional colombia está más cerca de todos hasta la próxima